Te he lavado mi coche y el sonido ajustado Todo está preparado, el ritmo es bueno Chiquilla es la voluntad y eso hay que hacer Llámame más tarde, me encantaría Me encantaría, me encantaría Baby me llamo más tarde que fiesta Salimos en la madrugada Bailando, gritando hasta el amanecer Baby me llamo más tarde que fiesta Salimos en la madrugada Bailando, gritando hasta el amanecer Che, 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 che Che, 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 che Los buitres cruci Los buitres cruci Los buitres cruci Los buitres cruci Y vamo' de fiesta plebes Con los sweetest ¡Animo! Lo que es el Koti Lo que es el Koti Lo que es el Koti ¡No me, no me! Trata de conquistarte Después de amores Después de amores Esto no sucede, 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 sucede Baby me llamo más tarde que fiesta, salimos en la madrugada Bailando, gritando hasta el amanecer Baby me llamo más tarde que fiesta, salimos en la madrugada Bailando, gritando hasta el amanecer Love with the Scruising 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 Love with the Scruising